Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive, siente. Infinitos. Hola, yo soy Marta Higareda y quiero compartir con ustedes un mensaje que a mí me mandaron y que me llevó muy fuerte el corazón. Estoy segura de que a muchos de ustedes les va a llenar el alma y quizás a muchos de sus amigos, familiares o su pareja les puede gustar mucho este mensaje. En un mensaje a los graduados en una universidad hace ya varios años, un señor llamado Brian Dyson habló sobre la relación entre el trabajo y otros compromisos y esto fue lo que dijo. Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen malabarismos con cinco bolas que arrojan al aire. Cada una de ellas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras cuatro bolas, familia, salud, amigos y espíritu, son de vidrio. Si se deja caer una de ellas va a quedar irrevocablemente dañada, rajada o rota. Nunca volverán a ser las mismas. Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida. ¿Cómo? No disminuyan su propio valor comparándose con otros. Es porque todos somos diferentes y porque cada uno de nosotros es especial. No fijen sus objetivos en razón de lo que otros consideran importante. Solo ustedes están en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes. No den, por supuestas, las cosas más queridas por su corazón. Apéguense a ellas como a la vida misma, porque sin ellas la vida carece de sentir. No dejen que la vida se les escurra entre los dedos por vivir en el pasado o para el futuro. Si vives este día a la vez, vivirás todos los días de tu vida. No abandonen cuando todavía son capaces de un esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en el que uno deja de intentarlo. No teman admitir que no son perfectos. Ese es el frágil hilo que nos mantiene unidos. No teman enfrentar riesgos. Es corriendo riesgos que aprendemos a ser valientes. No excluyan de sus vidas al amor diciendo que no se le puede encontrar. La mejor forma de recibir amor es darlo. La forma más rápida de quedarse sin amor es aferrarte a él demasiado. Y la mejor forma de mantener el amor es darle alas. No corran tanto por la vida que lleguen a olvidar no solamente dónde han estado, sino para dónde van. No olviden que la mayor necesidad emocional de una persona es la de sentirse querido. No teman aprender. El conocimiento es liviano. Es un tesoro que se lleva fácilmente. No usen imprudentemente el tiempo o las palabras porque no se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso. El ayer es historia, el mañana es misterio y el hoy es un regalo. Por eso le llamamos el presente. Estoy súper contenta porque estoy lanzando este, que es mi nuevo canal de YouTube, que se llama Infinitos. Este es solamente como un tráiler de este canal. En este canal voy a compartir historias y relatos inspiradores. Estoy súper emocionada porque parte de mi historia de éxito como una niña que soñaba con ser actriz materializó porque escuchaba constantemente este tipo de mensajes. Si te gustó, dale click a la campanita para suscribirte a este canal para que te lleguen las nuevas historias que voy a estar compartiendo. Va a ser un canal súper bonito, súper inspirador. Y si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Y recuerda que en este mundo en el que parece que todo está loco, hay que darnos un momento para respirar y recordar que podemos crear la vida que queremos desde el espacio en el que sabemos que somos infinitos. Yo soy Marta Gareda. Muchas gracias.